Bueno, el profesor Pierre no está, pero no me van a llegar. Bueno, hola a todos, yo soy David Lamos, soy de aquí de la UIS, y voy a presentarles un reporte de lo que hice en mi pasantía de investigación aquí, denominada Estudio Fenomenológico del Tamaño de Esquimieles Magnéticos, con el profesor Pierre, que no me van a llegar. Y bueno, para hablar de esquimieles magnéticos, para que todos estemos hablando en el mismo lenguaje, vamos a considerar uno de los modelos más sencillos de un material torromagnético, que es el modelo de Heisenberg, el profesor lo mostró, es un modelo de spines en los que se puede mover en el espacio. En este modelo, la magnetización es un vector unitario, es un campo continuo, que me va a decir cómo están los spines en promedio del material que estamos considerando. Y la energía en este modelo es dado por esas cosas. Un mínimo absoluto cuando uno ve la expresión de la energía, mínimo absoluto es una configuración totalmente perromagnética, en la cual la magnetización es un vector constante, y podemos decir, por ejemplo, apuntando todos hacia arriba. Sin embargo, hay una sinergia de rotación. Sin embargo, hay otro tipo de mínimos que son un poquito más interesantes y son fundamentalmente distintos a este mínimo perromagnético, en el sentido que el profesor habló, de que tiene una estructura topológica que hace que no se pueda deformar continuamente a este estado de la izquierda. Esta característica se cuantifica con un índice topológico que le llaman en este campo, le llaman una carga topológica, que puede ser un número entero. Y pues, topológicamente es que uno no puede formar un estado con una carga topológica o un estado que tiene otra carga topológica distinta. Y físicamente lo que esto implica es que como tenemos unas derivadas en la energía, esto implicaría una energía infinita, porque para pasarme de un lado al otro necesito violar las leyes que el profesor dijo que es cortar, torcer y otras operaciones, que son discontinuidades y requieren energía infinita. Los primeros que le dijeron a este tipo de discriminación, que es un concepto que viene físicamente con energías, pero en materiales magnéticos fueron Beloy y Polakoff, otra vez aparecen estos nombres, los cuales ellos lo que hicieron fue, pues tenemos esta energía, de lo que se está hablando, y dijeron, busquemos soluciones que cumplan esta condición desde que tiene una carga topológica, ese índice topológico, como una entera. ¿Cómo lo hicieron? Pues este vector unitario se puede ver como los puntos de una esfera, entonces ellos, en vez de pensar en la magnetización, pensaron fue en un número complejo, hicieron una proyección estereográfica, y entonces trabajaron con un número complejo como la nueva variable. Y en términos de esta variable, la solución se puede encontrar fácilmente, es una función analítica de la variable Z, que está compuesta entre las variables espaciales del plano, y es interesante que la anáquida de un mínimo que cumple esta condición Q, está completamente dada por Q, 8 pi dada por Q. El caso más sencillo, en el que consideramos un escribio enislado, con carga topológica 1, tenemos esta WZ igual a Z sobre R0, donde R0 es un parámetro que da el tamaño en el escribio, y aquí en la derecha tenemos un dibujito de cómo sería un escribio de tamaño 5, vemos que hay una región del espacio, donde tenemos en el código de colores, que es una componente de la magnetización Z, y el positivo igual a 1, y así en infinito, el perfil de escribio se va yendo hacia una configuración donde N es 3, y una Z es igual a menos 1. Vale. Bueno, una característica interesante, y que se ve expresar también en la forma de la energía, es que este parámetro, que es el tamaño del escribio, no es un parámetro libre. Eso se puede, es una consecuencia de que esta energía que tenemos acá, es invariante de escala, o sea, si no es una dilatación, en alguna de esas variables espaciales, por las derivadas se cancela, y la energía es igual, no depende del tamaño. Y por lo tanto, una pregunta de investigación, la pregunta de investigación que nos planteamos, es si al agregar nuevos términos de interacción, en nuestra energía, como se ven en materiales más realistas, pueden estos definir un tamaño óptimo para los experimentos, o sea, fijar con ese R0, en términos de los parámetros del sistema. ¿Por qué queremos considerar más interacciones? Porque estos mínimos de los que les estaba hablando antes, eran mínimos locales, entonces, pues uno no esperaría que se encontrar en la naturaleza, pero experimentalmente, y también en simulaciones, siempre he dicho, que se encuentran esquirniones, en materiales que se llaman quirales, que tienen este tipo de interacción, que se llama interacción de llaves y esquimorilla, también tienen anisotropía cristalina, y generalmente, con campos magnéticos externos. Entonces, en esta nueva energía, queremos ver cómo es el tamaño de esquirnales. Cuando uno asume la simetría axial como esa del dibujito que le estaba mostrando, la energía toma esta forma, que es la que se encuentra como en la mayoría de los artículos de este tema, y nuestro primer enfoque fue hacer un enfoque variacional, simplemente tomar el perfil de los que les había mostrado antes, de ver el poliaco, como una función de prueba, insertarlo en la energía, y minimizar la energía respecto a ese parámetro que teníamos antes libre. Cuando empezamos a hacer eso, en el primer paso, hay un problema, porque tenemos la integral de cero infinito de este funcional, y si integramos de cero a r, y hacemos c r tender infinito, nos encontramos una divergencia que crece, o sea, un término que crece con el logaritmo del tamaño del sistema que estamos considerando. Lo cual, pues, diverge. Sin embargo, hay un caso, cuando este término se anula, en el que la energía está bien definida, y podemos hallar un tamaño óptimo, ese caso lo conocen como la línea crítica, que si asumimos que es positivo, nos fija la anisotropía del sistema, a que sea negativo, o sea, para materiales que tienen una anisotropía easy plane, pero en ese caso podemos encontrar un tamaño óptimo, y está dado en términos de estas dos, D menos, menos D sobre 2K, que son parámetros del sistema. Sin embargo, si queremos, ah bueno, otra cosa es que, en este caso, no simplemente encontramos un tamaño óptimo, sino que es el tamaño exacto, porque cuando esta condición se cumple, como encontraron algunos, como se han reportado en algunos artículos, la solución es una solución exacta. Entonces, ahí no estamos adivinando, sino que esa es la solución. Sin embargo, por fuera, el análisis debe ser crítico, debe ser numérico, porque no hay solución necesaria. Eso implica solucionar esta ecuación diferencial, que es la ecuación de Orelagans, asociada a la energía que les mostré antes, en la cual, la primera parte igual a cero, es la que se cumple cuando estamos sobre esta línea crítica, y lo que nosotros hicimos para explorar, un poquito fuera de la línea crítica, es añadir un término de campo magnético, que sería lo que ocurriría experimentalmente, como que, yo soy un material que tiene K menor que cero, me ubico, como que tuneando el campo magnético en la línea crítica, y moviendo el campo magnético, puedo explorar como, qué le pasa a mis esquizones por fuera de la línea crítica. Esto lo hicimos, la parte numérica le hicimos con un método Montecarlo, y los resultados que obtuvimos es que, tenemos un tamaño acá para delta H igual a cero, que es sobre la línea crítica, este perfil no tenemos, sabemos la solución exacta, entonces no hay problema, y fuimos variando delta H, y encontramos perfiles cuyo tamaño va reduciéndose, aquí definimos el tamaño como el, la distancia por la cual el perfil ya está sobre el plano, delta H igual a pi medios, y vemos cómo va reduciendo, no diría linealmente, pero va reduciendo, y tiene sentido porque el campo magnético quiere que, si lo incremento, va a querer alinear a todos los espines hacia el mismo lado, y pues eliminar esta existencia de un, un lugar donde los espines están opuestos. Para el caso del Tacho Norte Cero, el problema es un poquito distinto, porque la fase como, el estado uniforme privilegiado, es un estado que no es completamente promagnético, sino está un poquito radiado, y no lo consideramos en este trabajo. Y bueno, como hicimos en la solución de América, queremos, comparamos con cómo lo hacen usualmente en la literatura, en la literatura, lo que hacen es, lo mismo que hicimos al inicio, con el perfil de Belán y Polakoff, pero con este perfil, que se lo denomina tipo domain wall, en el cual hay dos parámetros, R mayúscula y W, y los ajustan para minimizar la energía. Y hay otro que nosotros propusimos, que es un perfil de Belán y Polakoff, pero con un cutoff en la distancia, que hace que, pues la energía no diverja, de la manera en que les mostré esta exponencial negativa, hace que la energía se comporte, sea finita. Y pues vimos que, para cuando me salgo ligeramente de la línea crítica, el tamaño, nuestra solución, es ajustando, o sea, encontrando los parámetros óptimos para estos perfiles, es igual a la solución numérica que teníamos. Sin embargo, vemos que el perfil tipo domain wall, es como más flexible, por lejos de la línea crítica, y vemos que se ajusta casi perfectamente a la solución numérica que nosotros obtuvimos. Entonces eso como que justifica por qué se usa tanto en la literatura este tipo de perfiles, y funciona muy bien. Y bueno, entonces todo esto fue para materiales ferromagnéticos, pudimos estudiar su tamaño, y los esquímenes ferromagnéticos, como los de los que les está hablando, tienen como muchas posibilidades de aplicarse a aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, hay algunos problemas que se han encontrado debido a sus características topológicas, que se encuentran como efectos, como el efecto topológico, el efecto hall de esquilmión, que hacen que sea un poquito de manejarlos cuando uno los quiere usar como por ejemplo bits de información. También existen como solución a estos problemas, se han propuesto otro tipo de esquilmiones, que son los esquilmiones antiferromagnéticos, y en un material antiferromagnético tenemos generalmente es un látiz con espines que están opuestos a sus vecinos. Entonces, en este tipo de materiales, un perfil de esquilmiones se presenta de esta manera, en la cual la magnetización va dando vueltas sobre sí misma, pero de manera alternada. Aquí a la derecha los comparamos con los esquilmiones de los que les estaba hablando antes, que son esquilmiones ferromagnéticos, y vemos como generalmente necesitamos un campo magnético para delinear todos los esquilmiones hacia un lado. Vemos como en el caso ferromagnético es sencillo usar una bobina o algún otro tipo de instrumento para generar un campo magnético que me alinee a los esquilmiones. Sin embargo, en un material ferromagnético necesitaría un campo alternado, de modo que me alinee en la misma dirección como en el mismo sentido a dos esquilmiones que son medio vecinos. Pero entonces está en el mismo sentido con la dirección contraria. Esto es muy difícil de hacer experimentalmente porque uno no puede formar un campo magnético alternado en distancias que son tan pequeñas como la distancia de red de un material. Lo que se ha hecho para solucionar esto es usar un substrato también antiferromagnético cuya magnetización actúe como un campo magnético alternado, pero esto es muy difícil de hacer. O sea, los esquilmiones antiferromagnéticos no han sido como solo en algunos casos en materiales muy específicos han sido detectadas y pues plantea la pregunta de si podemos encontrar esquilmiones en materiales antiferromagnéticos pero sin la necesidad de ese campo magnético alternado. Entonces, eso quiere decir que no están aquí ya no consideramos el término de campo magnético la ecuación diferencial que nos queda es exactamente la misma del caso del perromagnético son equivalentes y pues usamos las herramientas que había desarrollado para el caso anterior para este caso de esquilmiones antiferromagnéticos y ahora voy a no estudiar solo el campo moviendo el campo magnético sino variar los parámetros como tal del sistema. Para esto definí un parámetro dimensional kappa que depende de los parámetros físicos del sistema y lo variamos para explorar como el diagrama de fases de estos materiales antiferromagnéticos considerando que no hay campo magnético. Los resultados que encontramos son interesantes porque variando este parámetro kappa encontramos que solo hay un tipo de materiales donde positivos en el cual el tamaño de la esquilmión tiene un tamaño finito que nos sugiere que aquí se podrían formar esquilmiones antiferromagnéticos estables. Cuando kappa y por lo tanto D pasan a ser negativos el tamaño de las esquilmiones tiene que ser cero entonces uno podría decir que son inestables y entonces encontramos una región del espacio de fase en el que se podrían encontrar se podrían formar esquilmiones antiferromagnéticos sin campo magnético. Y bueno a manera de conclusión resalto que los esquilmiones ferromagnéticos se han encontrado experimentalmente y son mucho más fáciles de formar que los esquilmiones antiferromagnéticos. La técnica que desarrollamos permite estudiar las habilidades de esquilmiones antiferromagnéticos como lo mostré al inicio con todos los términos que usualmente se usan en la literatura y esto mismo este estudio en tamaño de esquilmión también nos permite explorar el espacio de fase de materiales antiferromagnéticos buscando soluciones tipo esquilmión que tengan un tamaño finito. Como trabajo futuro pues queremos comprobar si este espacio de fases en el cual encontramos que se forman esquilmiones con un tamaño infinito en ese espacio de fases efectivamente se forman estos esquilmiones usando simulaciones de Monte Carlo o pues esperando experimentos en materiales que estén en esa zona del espacio de fases. Y bueno eso fue todo muchas gracias. 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 ¿Te hay mucho? Yo tengo una pregunta que es lo que se hace la comparación entre el Estado en México y el Estado en México en la gráfica. ¿Existe un límite digamos entre definir un material por la administración internal y hacer un grupo de materiales pequeños ferromagnéticos en el exterior? Sí, uno lo puede pensar o sea matemáticamente uno lo piensa de esa manera como un dos dos de abajo así matemáticamente es este es sistemas equivalentes entonces uno podría decir que sí que son dos materiales ferromagnéticos pues uno debería pensar en qué proceso físico lleva que una estructura forme ese patrón alternado no sabría decir pero no sabría qué más decir la parte de eso si no estaba pensando que lo que quería entender un poco más allá de cómo expresar matemáticamente cómo quieras expresar matemáticamente a entonces estás interesado en saber de ista físico físico, pensado en transidad. No, sino, digamos, ¿en qué límite usted puede decir ese material es antiferromagnético? Porque tengo esa porción ya apuntándote arriba hasta abajo. O son dos. El material es antiferromagnético con la información opuesta. No, no, no. Localmente antiferromagnético. Es realmente el exchange que hace que realmente, como los óxidos de cobre, por ejemplo, que se usan en los IPC a lo parecido, entonces hay un orden antiferromagnético. La gente, microscópico. No son dominios ferromagnéticos, realmente entre los primeros vecinos. Ah, ok. ¿Y la dependencia en una temperatura? Ah, bueno, esto es todo hecho como en una teoría de campos que es como efectiva, o sea, a temperatura finita y longitudes de onda grandes. Entonces, todo esto es a temperaturas casi cero o bajas. Ah, entonces, ¿y qué analizas con variación de temperaturas? Lo que uno ve en, eso ya lo hacen con simulaciones de hemotecarlo generalmente, estudian cómo varía el espacio de fase. es es como bien fine-tuned el espacio de fase donde logran que la temperatura, ese juego de temperatura y campo magnético deje que se formen los esquirmiones. Pero, en principio, pues, el estado de esquirmiones por sus características topológicas es más estable que otros tipos de estados como vórtices de esa manera. o sea, es es un poquito más difícil incluir la temperatura, hace que sea más difícil de formar, pero no diría que sería imposible encontrarlo incluyendo la temperatura. Eso lo veremos con las simulaciones de Monte Carlo. Es para aclarar qué es un de esa parte, pero estamos trabajando con o sea, es un modelo de SOTRE. Sí, sí, sí. Exacto. La 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 acción o energía libre es esta que está acá, que es el modelo de SOTRE. ¿De qué de de Heisenberg continúa? O sea, ¿y qué es lo que induce a que se ponen o se ponen simultáneamente a temperatura? Bueno, eso en 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 el caso experimental se ha visto que son este tipo de interacciones y a los estimulilla con un juego de campo magnético y la anisotropía también tiene un rol. Ahí se rompe el SOTRE. Ahí ya nos queda la simetría con fila, ¿no? Para eso no puede experimentar. Exacto, eso ya no es, si uno hace reflexiones espaciales ya no es continuo. Eso es lo que hace experimentalmente hasta ahora se ha visto materiales que tienen ese tipo de interacción, eso es lo que se llama materiales quirales. Parece que eso es lo que hace que se estabilicen porque son posibles soluciones locales en el caso en que no hay este tipo de interacción. ¿Son posibles pero no son estables? En un material ferromagnético normal no son estables. Hay los dos, o sea, puede ser un estado metastable y típicamente lo que es, para el caso más difícil es el caso puramente ferromagnético es otra porque hay donde hay más fluctuación. Pero lo que se puede hacer es se calienta justamente a una temperatura donde la energía de esos esquirmiones es superior a la de la energía ferromagnética la temperatura suda suficientemente para que aparezca y luego se hace un quench se enfría y se quedaron ahí medio congelados y están como estados fuera de equilibrio metastables es una posibilidad y se hace experimentalmente y aquí la idea es que a causa de esos términos suplementarios ya aparezcan como configuración de más baja de energía y típicamente van a aparecer como un lápiz yo tengo una pregunta ¿qué hagan esquirmiones qué propiedad la existencia de esquirmiones en el material qué propiedad macroscópica en el material bueno el el parte de por qué son tan interesantes es porque afecta cuando usted pasa una si digamos que tenemos un material 2D como de estos que es como una calle de ese material si uno manda una corriente con electrones los electrones como que adquieren una fase y se ven doblados sienten un campo magnético virtual que hace que se doble entonces eso es algo que ya se ha medido y que es un efecto macroscópico de la existencia de esquirmiones en el mundo no sé qué otras el esquirmión como tal también se mueve esos otros los problemas que existen no conozco muchos más primero para el transporte eléctrico es interesante porque va a haber un spin enorme y el electrón va a sentir un campo magnético efectivo y de hecho yo estaba hablando esta mañana de aglantes de echar una manera de hacerlo una manera que se tiene un látis de esquirmión si uno echa electrones por encima de eso que se muevan típicamente eso es una situación ideal para simular un efecto mole efectivo y un aislante de churn para empezar con transporte electrónico nada más por los bordes pero también como en el filtrónico una señal esquirmiónica justamente con su carácter puede acarrear información y se pueden manipular estos esquirmiones se pueden mover tiene un doble interés también desde un punto de vista electrónico pero desde un punto de vista puramente magnético también gracias entonces le damos las gracias a los maestros y a David y también felicitaciones en el banco por esta colaboración con los dos editores le damos a los amén a los Gracias.